Vota todo 65 Roberto Viñana, alcalde Haremos de Macará una tierra productiva Una tierra que genere recursos Y por ende que genere trabajo para nuestra gente Iremos al municipio a apoyar todas las propuestas de desarrollo Ese es mi compromiso Con los jóvenes, con los adultos mayores Con las personas de capacidades diferentes Es decir, con hombres y mujeres del campo y la ciudad Porque somos un equipo de trabajo Comprometidos con el desarrollo de nuestra tierra María Rodríguez Marcelino Velázquez Marilín Paladines José Retete Concejales de Macará Vota todo 65 Juntos por el cambio